eso me ha gustado que has dicho para una noche de amor con marta como marta puedo reservar y aquí con clara muy feliz y ustedes viven en canadá y se han bajado hasta los cabos en avión han alquilado un coche y se han armado un camper en tiempo récord muy bien y han venido que parecen papá noel y santa claus aquí cargados de regalos y los reyes magos y mira en septiembre cuando fui es que me encantan estos te acuerdas justo lo que necesitaba justo lo que necesitaba esto 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 es una crema para que empieza el día fuerte empieza fuerte bien empieza ya empezamos un día hermoso pues justo hoy acaba de llegar bueno llegaron ayer por la noche la caravana del desierto y ahora hemos salido para vamos a ir conociéndolos están en ese campamento que tenemos allá aquí como veis ya está todo pillado y se han ubicado allá y ahora vamos a ir a ver qué percal que que se cuece por ahí claro yo estaba mirando aquí digo no me da la sensación de que hayan venido pero ahí están todos pues aquí estamos en el campamento oficial de la caravana del desierto aquí ya tienen hasta camiseta mira la abuelita bueno empieza aquí y acaba un kilómetro más atrás vamos pasando rápido por aquí hombre aquí va aquí va mario que cuentas de aventura chaval madre mía la que hemos liado todavía no sabemos cómo pero bueno estás afónico eh si no no imagínate y esto recién empieza lo que queda todavía que experiencia no si 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 la verdad que se armó una cosa muy bonita todavía no la habéis bajado no necesitas sí 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 de a poquito de a poquito los primeros días fue así como de irse acostumbrando tal pero ya como que le agarramos un poco el ritmo por decirlo de alguna manera pero bueno ayer se quedó uno de los más viejitos de la caravana del desierto se quedaron en la ruta y bueno por suerte tenemos no uno dos mecánicos ah bueno que bueno y veo que tenéis hasta merchandising de todo sí 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 hicimos de todo aquí tenemos todos los viejas esta la conozco no pasé por la conozco pero no la reconozco pero bueno que patria wow wow mira y la nena viajamos con dos peluqueras en el equipo a la caravana wow así que todo el mundo con el pelo cortito eso es que hubo piojos creo me han dicho ay ahí está Marta voy a saludar a Marta dale dale y aquí quien tenemos aquí a la queen de la carabin a la queen dice que está que tal que tal Dios una locura sí agotaos ya lo veo ya pero bueno pero bien hemos llegado todos no sí pero es que habéis bajado muy rápido muy intenso en dos semanas no tan rápido encima nos llovió el primer día tuvimos que salir más nos ha ido la lluvia viste en el desierto o sea hemos estado hola dos veces pero aquí no ha llovido ni un día hola qué tal romero por la vaca romero mero romero el mero romero es el que nos despierta todos los días con el sonido del gallo otra que estuvo de fiesta ayer se nota de fiesta la trotaban un poquito tarde un poquito tarde me llevo a tratar la famosa trotaban hola esta es la abrazadora del grupo ay sí qué tierna ella viene y regala abrazos a todo el mundo ¿cómo te llamas? pues llegamos al final y aquí se acaba la pedazo de línea de parking que por suerte aunque esté hecha un barrizal ah mira tienen ahí un ritual buenos días caravana de lo que va este vídeo es que hay un encuentro en Tecolote en exactamente se llama escapar a la baja se celebró no sé si fue la primera edición el año pasado y este año toda esta caravana más esa otra es una macrojuntada que va va a suceder ahí en Tecolote entonces nos vamos a ir para allá todos y vamos a seguir conociendo gente música que van a hacer los furgos charla que va a hacer Marta y nada es una gran juntada y a ver cómo se vive los mundos los mundos los mundos ahí va el patio detrás pues dejamos Pichilingue nuestra super playa aquí hemos disfrutado un montón de días con los amigos y nos vamos al encuentro a Tecolote bueno aquí recién salidos y los Pipes que tienen problemas con la batería se han quedado sin Juan y Maru les van a poner algo de batería parece ser y así están como así llevan desde desde Guerrero Negro Juan Juan y Maru que siempre les llamamos Juan y Maru son de una realidad aparte por si alguien los quiere seguir en las redes una realidad aparte son estos estos dice Dani que tenemos nosotros la batería fuera y le vamos a dar nosotros la batería venga 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 rum rum a compartir batería aquí el mago el patio andando se llega y una realidad aparte éramos los últimos en llegar a Tecolote y vamos a ser más últimos todavía no pobres el alternador el alternador que llegue que llegue que llegue ojalá que lo siga probando los chicos sí hay que te pago que llegue compartiendo su batería a ver a ver ese equipo equipo camisa mira mira todo de camisa que digo que esto es parte de las caravanas siempre siempre hay alguna cosa siempre hay que empujar ya nos ha tocado el apoyo a veces también a nosotros cuando se nos cayó el cardán entrando a Alaska pues a veces es uno otro venga que los vamos a tirar lo que es ¿no? sí vamos a ir vamos despacito nosotros vamos atrás ahí vamos a tirar de ellos vamos allá vamos rumrum llevando compañero bueno esto sí que es la caravana del amor bien esto es una llegada de caravana la caravana real vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos y bien y bien 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 aquí la caravana del desierto la caravana del desierto sigue Dani eso eso y esos están allá están allá allá tienes que ir por este por esta calle sí están allá eso caravana del desierto caravana bye 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 chau chau ahí va llegamos seamos remolcados un nuevo pedal llegamos todos arriba ise chau 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 es chau chau nos Pues ya tenemos el campamento montado Uno Dos Creo que el de detrás no sé si es nuestro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho por ahí atrás Nueve Diez Once Doce Y creo que nos falta Nati todavía Madre mía Nati y los Odi Que también vienen Super campamento Bueno pues aquí es donde se hace el centro neurálgico del escapar a la baja Todo el mundo está desperdigado por todas partes Por todo Tecolote Tecolote es una playa muy grande Dicen que se ha estropeado un poco con el tema del huracán Que ha traído mucha piedra Pero igualmente está súper bonito Que está llena 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 de campers Y aquí esto es donde está el centro donde se hacen pues las charlas El yoga El yoga Todas las actividades que están programadas se hacen aquí en este centro Y aquí es donde se han puesto los chicos a vender Aquí tienen su puestecito Aquí está el puestecito de Nacho Nacho El puesto de Tao Eso El puesto de Diego Y de Dara compartido Aquí Y el puesto de Ainhoa y de Amaya Así que aquí están todos con otros amigos artesanos que también han puesto su... Bueno, de hecho ellos son los que han puesto el puesto Y aquí se han puesto los chicos al lado a vender A ver Tao ¿Has vendido algo? Sí Una pulsera Una pulsera A 35 pesos Bueno, porque las pulseras estaban aquí a la voluntad Y ya los collares que damos al trabajo Pues tienen su precio Se viene la puesta de sol aquí en Escapar a la Baja Último rayito de sol Y vamos a ver, vamos a ver Qué tenemos por aquí Que están... Siempre van pasando cositas Todo momento van aconteciendo cositas Por aquí hay una reunión de mates Las chicas jugando Como veis Y por aquí También hablando con gente nueva ¿Qué tal, Martín? Bien Este ya lo conocéis Pero aquí, ¿quién me interesaba? Mirad ¡Eh! Volvió 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 el peluquero ¡Guau! ¡Qué bien! No paro de decirlo A mí me corta Facu O sea Te es fiel, ¿no? Lo siguiente ¿Qué tal, Erick? Bien ¿Te has visto ya? No ¿No? Ahora le vamos a mostrar Te ha quedado bien... Bien padre, como dicen en México Ahí te mando, ¿verdad? ¡Ah! Vamos, ya te lo despico ¡Qué bueno, Erick! Ese te va a durar ya hasta... Hasta Estados Unidos Sí, saltamos Muy bien, muy bien Bueno chicos, os dejo ¡Dale! ¡Dale, pisad el tecnófano! ¡Saltad el rey! 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 Es que es como él se presenta, ¿no? Ahí dice... ¡Hola! ¡Soy el rey de España! ¡Soy el rey de España! ¡Eh! ¡Viva el rey! ¡Viva! 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 ¡Y no están mis panos ya! ¡Viva! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, por favor! ¡Pero ahorra las panos ya! ¡No importa lo de papo! ¡Gárrala panos ya! ¡Horra la panos ya! ¡Horra la panos! ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué estamos haciendo hoy que toca? ¡Taler de cocina! ¿Taler de cocina? ¡Sí! ¡Taler de cocina! Es que todos teníamos el pizza y dijimos no Pero si vamos a hacer pizza, todos vamos a hacer pizza ¡Eso! Así que, bueno, pasó bien, ¿no? ¡Pam! Pero solo veo mujeres, ¿esto es un taller de mujeres o qué? Si aquí solo hay mujeres, pues aquí solo hay hombres Aquí solo hay hombres encargados de la leña Y hay mujeres cocinando ¡Bien clásico, eh! Esto Bueno, pues las chicas están haciendo aquí un círculo de mujeres Eso es una terapia para el que no conoce Que sirve, pues hablan de sus intimidades Porque estás hablando de decir, porque le dijo tal cosa y le da Y no te la agarrás con quien te la tiene que dar Y ahí llega la líder espiritual ¡Mira! 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 Aparece un corazón ¡Mira! Vamos a hacer la prueba de la pizza ¡Exclusiva! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uh, loco! Lo mejor que probáis en mi vida ¡Está exquisita la pizza! Y aquí se vino el campamento del desierto Con sus chelas, su buena energía ¿Tú quieres una cerveza? Bueno, venga No porque te esté grabando, eh Mi amigo Tocayo, gracias Hemos conocido a un chico en un velero Y me resulta que es cantante de ópera Y lo hemos traído aquí para que cante ¡Epa! Aquí solo conocéis a gente de calidad, eh Por supuesto ¡Ah! ¡Por siempre! A gente de calidad lleva a gente de calidad ¡Eso! ¡Vamos! ¿Y cómo se llama? Luke Luke, Skywalker ¿Tú quieres hablar de alemán? Sí ¡German! ¡Catalán! ¡Castellano! ¡Oh, sí! I can sing alemán Bueno, I mean, I have a favorite alemán art song Pero es, como, kind of sad Pero si no one speaks alemán ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Seviche! ¿Qué? ¡Seviche! 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 ¡Se vino la patria! ¡Esta patria que se ha traído ceviche! ¡Qué genial! ¡Ahí está! ¡No son nuevos locos! ¡No son nuevos locos! Míralas, cómo están planificando su fiesta como niñas, como niñas de 15 años, sin sus hijos ¿Eh? Están ahí como niñas de 15 años, ¿eh? ¡No, peor! ¡Y peor! ¡Sí, sí! ¡Que lo... ¡Se van a la pelu! ¡Ya, ya, ya! ¡Se van a la pelu! ¡Es una tomadura de pelo! ¡Eso es lo que es! ¡Tan fuerte las chicas! ¡Ser prudentes! ¡No conduzcáis y bebéis! ¡No, no, no! ¡Soy lo que yo por otro! ¡Han dado cargo de las madres irresponsables! ¡Eso es! Bueno, ahí están rememorando la noche que tuvieron Noche de locura Las chicas Salieron las mamis Y hoy, bueno, lo dieron todo Lo dieron todo Y aquí están rememorando Y viendo fotos A ver, a ver Una foto que se pueda publicar Esta está decente Esta está decente ¡Ah, mira, mira! No se reconoce a nadie ¿Me reconoces ahí a tu mujer? ¡Sí! Bueno Estamos aquí Preparados para subir hasta la colina De la... Hasta el... La montaña Hasta arriba de la montaña Que tenemos aquí enfrente A ver si se ve ahí arriba Vamos a ir con papá Ibai Nacho Diego Erick Papá Amaya Ainhoa Tau Y yo Y babuino Ah, y el babuino se va a animar ¡Uuuuuh! Bueno, Nacho ya los ha contado Siete niños, dos adultos El más pequeño es Erick Y el mayor es Erick El mayor es Diego, ¿no? Bueno, no, Nacho Y la idea es llegar a esa cumbre Vamos a ver si se puede Si no, pues donde no podamos Damos la vuelta ¿Vamos a llegar o no babuino? ¡Sí! ¡Claro que sí! Entonces Tau y Amaya Así que van a guiar la subida De la expedición Y luego la bajada La van a hacer el resto de chicos Erick, Dara, Ainhoa Bueno, pues empieza la montaña El cresterío Roca A ver si alguien le pilla Cuando estemos en la cima La forma de la playa De un tecolote ¿Qué es un tecolote? Es como un tipo búho Y está de perfil ¿Ah, sí? Sí, me lo contaron ayer Bueno, pues ahí veis Toda la playa Y la estampa De escapar a la baja Vamos para arriba, Dara A ver, Erick ¿Puedes? Puesta más con una mochila Que te tira para atrás Bueno Bueno Bien, chicos Escaladores Nos van a reventar Sin miedo Con el pie Tienes adherencia Manos más arriba Busca una mano más arriba Ahí Venga ¿Ahí, ahí? Sí, no te preocupes Venga, no te vas a caer Vale Vale No te veo ¡Suscríbete! 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 ¡Céntrate! ¡Mira para arriba! ¡Las manos! ¡Los pies! ¡Bien! ¡Más bien! ¡Sigue por aquí! ¡Vamos, cariño! ¡Es un paso solo! ¡Ya está! ¡Estás segura aquí! ¿Hasta aquí llegasteis? No, por ahí no subas. Mira, vamos a ir más en diagonal. No, no, Erick. Estáis subiendo. Ahora va a tener que volver a bajar. Bueno, aquí ya veis que hay treperido. Hay que ir con cuidado. Ya hemos hecho la mitad del camino. Aquí van llegando los últimos. Los andinistas. ¡Vamos! ¡Vamos, Erick! ¡Júntate al grupo! Llegamos al segundo pico. Ya solo queda el ascenso del grande. El ternero. El ternero. Le Grand Peak. Sí, hay una carpa. Sí, han dicho que estaban acampando. A ver, una foto. Levantar las manos. Espera, esperar a Nacho. Esperar. Cuando diga tres. ¡Ya estás para allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! Es una bahía. Yo creo que es por donde entra el mar. Ahí debe haber una. ¡Ah, sí! Esta sería la última cima, pero de este lado está muy escarpada. Vamos a ver si hay camino por aquí. Si no, lo vamos a dejar en estas alturas. Vamos a analizarlo y a ver qué pasa. A ver, ¿me dejáis ir por ahí? Ok, que papá vaya adelante. Si subes hasta arriba, el paso es más fácil. Hasta arriba del todo. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Sí, sí, lavaremos por acá. ¡Vamos! Cuando lleguemos todos, hacemos un grito. A ver si nos oyen desde el campamento. Si nos oyen. A ver, a ver. El otro día estaba Diego ahí. Bueno, pues llegamos a la cima. El último de la expedición. Esperamos. Ahí está nuestro campamento. Todo. Toda la bahía de Tecolote. Y algunos que ya se han ido, ¿eh? Y... Una, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Vamos a iniciar la bajada y para cerrar este circuito lo vamos a hacer circular y no repetir. Bajaremos por este valle. Y nada, aquí ya están los guías en cabeza. Chicos, acordaros de la ruta que hemos hecho, la fácil, saltar al otro lado. No os liéis. Al otro lado y bajada. Vamos bien hambrientos a Tecolote. Vamos bien hambrientos a Tecolote. Vamos, le toca a otro, solo estoy diciendo yo. ¡No! Nacho, te toca, aunque no he dicho nada. Y que él no llegue, le voy a dar un azote. Y que él no llegue, le voy a dar un azote. Llegamos, llegamos, ya estamos en la bajada, cerca. La montaña es mundo. Con todos los guauiros acá. La montaña es la actividad para pasar con los nenes. Dos adultos con ocho nenes, Dani. No, al final. Estuvo duro, por el momento empiñado, la verdad que... En un momento dudé de seguir, pero digo, si los nenes suben, yo también tengo que subir. No, no fue un caminito fácil, fue una aventura con trepada y con sus riesgos de vértigo. Sí, una desatrepada bastante vertical. Tenía que apoyar bien los pies, pero los nenes son unos monos. Sí, 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 la verdad que se la banca. No tiene miedo de nada. No, no, no. Pero ahí veis la montaña, lo enfilada que se ve. Muy bien, campeones. Vamos al mar, Calamar. Y ahí vamos, el grupito a la playa. Nos hemos ganado. Hay un buen bañito, hoy un día soleado. Este mar precioso. Y mirad, hoy está calmado, calmado. ¡Qué bueno! Ahí van todos al agua. ¡Uuuh! ¡Todos al agua! ¡Vamos! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Sin pensarlo! Pues una de las cosas y motivos por los que veníamos a este evento también era para conocernos con mucha gente, suscriptores, gente que vive en México, gente que está cerca. Y pues era una excusa para ponernos cara y para compartir ahí un ratito. Entonces, hoy, 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 hay una gran juntada aquí en el otro campamento de la caravana del desierto. Creo que van a hacer un poquito de música los furgonruta. Y... ¡Muy buenas, Elo! Y, pues nada, también creo que se van a dar unas charlitas. Así que nos vamos todos para allí. Los jóvenes artesanos llevan toda su artesanía para aprovechar cualquier momento para meterle la estocada, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos ya en el otro campamento. ¡Oigan, qué bueno! ¡Baja, Jijo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Dónde estás? ¡Hermanito! Aquí estamos con el famoso Jijo. Aquí disfrutando con unos buenos amigos. De ahí vienen los Jijo. ¡Una partida dominó! ¡Una partida dominó! ¡Dominó de verdad, pero sin números! ¡Con pichas repetidas! ¡Cero! Los millones de aquí están abajo. Ah, no, yo sé, yo sé. Yo ando todo el rato. ¿Te veo esta tarde? Aquí en la neverita. Esta tarde va a chillar la mosca. Vamos a cocinar rico, hermano. Aquí vive Jijo. ¡Guau! Se han montado aquí como un micro camper con techo. Mira que lo mejor son las vistas, ¿no, Jijo? Claro. La baja y todo México es hermoso. Eso, eso se ve desde aquí. Y aquí las estrellas de la baja. ¡Sí, señor! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien. Estamos esperando el escenario. Aquí va a llegar el escenario, pero se fue a la paz a comer tacos el escenario. Ya ves, la que se armó sin buscarlo mucho, salió esto. Un grupo maravilloso, la verdad que nos juntamos una gente increíble. ¡Qué bueno! Y de a poquito se ha ido armando, se ha ido armando y cada uno ha tomado su rol y se ha hecho una caravana súper cooperativa. Está encantando esto de las caravanas, ¿eh, tío? Bueno, a ver, yo creo que esto que hemos hecho es para hacerlo una vez y ya. Porque imagínate que esto creciera aún más. Sería algo difícil de gestionar. Pero la verdad, me hace mucha ilusión que se junte la caravana mágica con la caravana del desierto. Y bueno, pues es una pasada estar todos juntos aquí. Así que bueno. Pues ahora disfrutarlo todo. Cada uno aquí va aportando lo suyo, como veis. Vamos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Venimos a conocer los de Culiacán. Yo también les quería conocer... ¿Cómo se llama? Guille y mi esposo capitán. Mucho gusto, Guillermina. Igualmente. Bueno. Bueno, pues lo que iba diciendo, por aquí están poniendo cada uno lo que tiene. Pues algunos la chela, otros la camiseta. Saludos. Saludos. Tacos de piña con amispas. Esa es decoración. Ahora estamos en el mismo humor. Esto. Hola, mira lo que hizo tu hijo. Una obra de arte. Ah. Mira, para que veas las artesanías que hace Tao. Ya te enganchó. No, claro que sí. Oye, como me iba yo a ir de aquí sin comprar una artesanía de él. Muchas gracias, Yolanda. No, con mucho gusto. Y este es de Nacho. Y ese de Nacho. Familia rutera. Mira nada más qué belleza. Club Barcelona. Ah, eso sí no me lo sabía, pero ya sé. No, no es broma. Ahora nada más me falta algo de Eric. Bueno, a ver, Eric... Un beso. De Eric un beso, que es muy dulce. Y por aquí vamos a ver quién hay por aquí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Aquí habéis armado vuestra mesita? Sí. Mira, mira. Uh, tortugas voladoras. Y... ¡Patrick! ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué onda? ¿Qué estás armando acá? Estaba preparando para choripán. ¿Sí? Chuchuchuri. Sí. ¡Patrick se vino con todo ya! ¡Faa! ¡Grande! Víctor Manuel Bustos. Ah, mucho gusto. De la Ciudad de México. Mucho gusto. Tú eres el culpable de que iban de por acá. El culpable es tu corazón. Que te gusta. Aquí estamos con una parejita, Jackie y mi tocayo, Dani. ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Nos han venido a ver desde dónde. Desde Stato en California también para saludarlos. ¡Faa! ¿Y cuánto les ha llevado subir y bajar hasta aquí? Tres días, pero valió la pena porque conocimos a mundos que lo que tú ves en los videos es lo que son. Eso te lo puedo comprobar yo. ¡Qué bueno! Y estamos disfrutando de esta familia en nuestra propia tierra. Que qué mejor que los de la Madre Tierra, hombre, vengan a invitarlos. ¡Uuu! ¡Mirad cuánta gente! Un montón, un montón de gente. Un montón que nos hemos juntado aquí. Bueno, iba a cantar la canción de la caravana mágica. Que se las ha vetado. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atrugada! ¡Faa! Para llevar a la calle, vamos a llorar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Avanzamos todos juntos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! En la noche de la noche no se ha vuelto a un beso. Salen claras papas fritas, manda sangre y azul. ¡Avanzamos! ¡Ey, ey! ¡Nación de Nación! ¿Quién más se suma? ¿Quién más se suma? ¡Vamos, vamos todos! ¡Nación de Nación! ¡Nación de Nación! Que te digan que estoy partido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero de él ¡Aquí ha llegado Radio Mojarra, muy querido aquí en México. Como veis, está bien rodeado de gente. Es muy querido en México Radio Mojarra. ¿A que sí? Que es muy querido. Sí, muy querido, muy querido por también tantas enseñanzas al igual que ustedes que nos han dispensado y que hemos aprendido. El que no ha aprendido es porque no quiere. Pero unos nos enseñan una cosa, otros otra, otros cómo viajar, otros cómo llevar la vida en van, en viaje. Entonces, hemos aprendido a vivir ya no tanto con tanta soltura, sino con lo que tenemos. Pero disfrutándolo, disfrutándolo. Y usted siempre apoyando, siempre apoyando. Que nos conocimos en Tijuana el año pasado. Ahí está todo el mundo recibiendo a Radio Mojarra, como decimos, es muy querido aquí en México. Y aquí se está preparando el desfile de los perritos. Y por eso están aquí todos los niños esperando que creo que Dara va a pasear a uno. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a llevar a Borrego. Vas a llevar a Borrego, que cosa hermosa. Pero no es un Borrego. Pechow, caravana del desierto. Personajes de modelaje traídos desde la última exposición y modelaje desde París. Empieza aquí, Patria es la organizadora de esta actividad de su lada canina. Y tenemos el honor de abrir el desfile con Jackson. de Radio Mojarra. ¿Saben que este perro tiene 14 años? Se lo regalaron de 15 días. Así que vamos, ¿qué hago? De la uno, vida mía. De Patrick. Y ella desfila, él desfila así. Borrego, y desfila así. Tokio, Tokio, Tokio. Tokio Manzana, Tokio. Chicle. Chicle, chicle, chicle. Chicle, chicle. Trotaban de Uruguay. ¡Vamos Trotam! Mina de cariño, cicloviajera con su atuendo, Lennon. Lennon, cenada. Artista. Quiero decirles algo, que ella es parte de mi familia y se va a quedar aquí en Baja California Sur. Yo tengo mucho humor para ella, pero no tengo espacio ahorita para tenerla en casa. Así que se va a quedar aquí con una familia de La Paz. Y amen a las mascotas, por favor. Aménlas. Bueno, mirad la versión. La última versión de la... La combi de 4x4 de los... de los 30.000 dólares. ¡Eso! Está espectacular, amigo. Sí, es. ¡Vamos a darle, papá! Vamos a dar la vuelta antes. Es una combi 4x4. Mirad, mirad qué bonita. ¿Alguien ha visto algún modelo parecido? No, esto es lo mejor. Bueno, pues ahí está Luis de Radio Mojarra, Gillo y el amigo Martín. Con su combi esta... Este monstruo 4x4. Mirad. Mirad lo que es, eh. Menudo bicho. Esto tiene que subir lo que no está escrito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apartense que va a aparcar acá! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es una belleza! ¿Quieres ir a Europa? ¿Quieres ser parte de la bonita por medio del mundo? ¿Cómo va a volar ella? ¿Cómo? No te preocupes. Para mí, mucha pena eso. Bueno, aquí estamos debatiendo si nos llevamos a Tita. Para mí sería un honor porque ella tiene espíritu de viajero. Y ella sería muy feliz y ella bendecida a su lado. Pero en el camión, tú sabes que no cabemos ahí. ¡Ay, cómo no! No. 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 Gracias por ver el video.